Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Finosa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué balance hace del ejercicio 2014? Bien, pues si hablamos del ámbito nacional, podríamos decir que probablemente su balance es esperanzador. Hemos quizá probablemente finalizado en el ámbito regulatorio los grandes ajustes que vinimos padeciendo en los últimos años y al mismo tiempo se ha visto ya una estabilización de la demanda que apunta a algo que parece confirmarse en los primeros meses del 2015, una cierta reactivación de la demanda de nuestros productos energéticos. En el campo internacional hemos consolidado y profundizado en el aumento de nuestras actividades internacionales en todos los países donde estamos y muy singularmente debemos destacar la operación en Chile donde hemos adquirido el grupo gasista y eléctrico CG en Chile que nos da seguro una plataforma de introducción en un país donde las circunstancias hacen que podamos esperar razonablemente crecimiento y consolidación de nuestras actividades tanto en el sector eléctrico como en el gasista. ¿Cuáles son los principales hitos logrados? Bien, los principales hitos logrados hay uno que siempre es el que domina de una manera general nuestras actividades y es seguir en la senda de cumplimiento de nuestro plan estratégico y además avanzar. Algo que ya preveíamos para nuestras aspiraciones para el 2017, que era extender nuestras actividades internacionales. No solo la marcha en general buena de todas las organizaciones que tenemos fuera de España, sino sobre todo la inversión hecha en Chile, nos dan a entender que estamos en la senda de crecimiento y de cumplimiento que ya apuntábamos en nuestro plan estratégico. ¿Los negocios internacionales siguen siendo claves para gas natural frenosa? Sin duda, realmente la parálisis del mercado nacional y en general europeo más los ajustes regulatorios nos dan poco tramo de recorrido en nuestras actividades en España. Sin embargo, no es así, el mundo es muy amplio y hace muchos años que gas natural frenosa descubrió las posibilidades que tenía de exportar su modelo de negocio fuera de nuestras fronteras. Así lo hicimos ya desde el año 92 y realmente no culmina, pero tiene un gran salto delante, la operación esa en Chile que nos permite, insisto, establecernos en un país largamente deseado y que además lo hacemos con un grupo singular e importantísimo, uno de los primeros grupos energéticos chilenos. En este sentido, en el de la adquisición del grupo CGE, ¿cuáles son las aportaciones que incorpora el grupo? Bien, tiene dos. Una es una gran compañía con algunas similitudes con nuestro grupo. Está en gas y en electricidad. La electricidad está básicamente en distribución, no está en generación, de momento, y lo está en áreas muy interesantes y muy prósperas en cuanto a su futuro de desarrollo inmediato. Y en cuanto a gas, es la compañía por excelencia chilena, Metro Gas, es su filial, la filial del grupo CGE que desarrolla esas actividades en el mundo del gas y que tiene por delante un amplio recorrido. Estamos convencidos de que no solo es ya una buena inversión, sino que, y sobre todo y singularmente, nos espera un crecimiento muy interesante. Centrándonos ahora en España, ¿cree que con las medidas adoptadas por el Gobierno, 2014 ha supuesto el fin de la incertidumbre regulatoria? Debería suponerlo. Realmente seguro que quedan flecos, sobre todo en el sector eléctrico, que deberán acabar de resolverse, pero en grandes magnitudes se ha resuelto el gravísimo problema del déficit de tarifa. Eso es un gran paso, puesto que, con independencia del modelo que finalmente se adopte para el desarrollo eléctrico en España, la existencia del déficit de tarifa condicionaba dramáticamente toda la actividad de nuestro sector. Y yo creo que sí, que puede darse por finalizada esta etapa. Y en cuanto al sector gasista, a pesar de no tener un problema tan importante y grave como era el eléctrico, el incipiente déficit hacía necesario tomar algunas medidas. Se han tomado y yo creo que, por lo tanto, debemos asistir ya a una normalización de la actividad regulatoria en ambos sectores. ¿Cuáles son los aspectos en los que la compañía debe seguir trabajando durante este año? Debemos seguir trabajando con un objetivo muy claro y es cumplir nuestros compromisos. Y nuestro compromiso es el plan estratégico vigente, que finaliza precisamente el 2015 y que debe dar lugar a que lancemos el nuevo para los próximos años. Y todo eso siguiendo los cauces, que es el mantener una actividad de crecimiento a poder ser constante, expandiéndonos en nuevos mercados y procurando compensar los riesgos que en el mundo de la energía aparecen y desaparecen con una gran rapidez y facilidad, con una actividad ordenada y diversificada en diversos mercados. Creo que eso ya lo hemos empezado desde hace años y en ello debemos persistir. Ha hablado de una nueva revisión del plan estratégico. ¿Para cuándo tienen previsto publicarla, presentarla? Y si es así, si nos pudiera adelantar alguna de las líneas de actuación. Es muy pronto para adelantar líneas concretas. Realmente, sin duda alguna, las apuntadas ya en el presente plan estratégico para el futuro serán las que recoja el nuevo que vamos a lanzar. Y cabe prever que a finales del corriente año deberíamos estar en condiciones de explicar a nuestros accionistas y al mercado en general cuál es nuestro nuevo plan estratégico que toma el relevo a la actual. Y ya por último, ¿qué retos plantea 2015? Bueno, 2015 plantea, como decía antes, el reto de cumplir. De cumplir lo que hemos comprometido en nuestro plan estratégico. De consolidar ya definitivamente la actividad en España a la vista de la finalización probable de la actividad regulatoria y de la mejora de las demandas en todos los mercados, tanto el eléctrico como el gasista, debería ser una buena base para sustentar nuestro crecimiento y el futuro plan estratégico. Y en el ámbito internacional, por supuesto, persistir en el crecimiento en todos los países y consolidar y lanzar nuestras actividades en nuestra nueva inversión en Chile. Muchas gracias, Rafael. Al contrario.